Hoy a la mañana, bueno, nos entoramos de la feliz noticia de que se aprobó la ordenanza para el adoquinado del pasaje 5 de octubre, Medici y Scoin. Así que, bueno, estamos muy contentos con esa noticia. Bueno, ya ahí estamos planificando con Alejandro Wenger el tema de la reunión informativa para los vecinos de esos pasajes, para ver cómo van a ser con el tema de los planes de pago y etc. Eso vamos a estar acercándole un escrito a cada una de las cuadras y vamos a estar informando la hora y la fecha de la reunión. En un principio sería el jueves la reunión, bueno, ya ahí vamos a hacer por cuadras y vamos a estar destinando un horario a cada uno de los pasajes. ¿Cuántas cuadras abarcarían estos? En un principio, bueno, esto se hizo el proyecto para tres cuadras, que cubrirían lo que son los adoquinados del barrio Sudelco, del pasaje Scoin y Medici y el 5 de octubre que pertenece al Citravish. ¿Ya se hizo, no, en unas cuadras, adoquinados todavía? Sí, eso ya, o sea, en realidad se pavimentó lo que es el desalojo del 37 y bueno, y ya teníamos adoquinado lo que era Volta, Alberdi y Brown. Bueno, esto, bueno, mejora también mucho lo que es allí el sector del barrio, sobre todo en el invierno, donde son, en ese barrio donde tienen muchas complicaciones. Sí, son calles complicadas, bueno, pasajes complicados que siempre tenemos problemas cada vez que llueve o cosas por el estilo. Bueno, ahí se estuvo, el señor Alejandro Wenger estuvo planificando ahí un poco la obra y nos comentaba que, bueno, en el Sudelco, por ejemplo, se va a hacer de línea municipal a línea municipal, todo adoquinado, bueno, dejando espacios para el estacionamiento de los vehículos, etcétera. Va a quedar muy bonito, sí. Bueno, así que los vecinos, el próximo jueves sería la reunión. Sí, este jueves, bueno, ya ahí vamos a poner fecha, bueno, le vamos a acercar un escrito a cada vecino, ahí, bueno, con el horario y la fecha de la reunión. Bueno, en ese encuentro se va a definir, bueno, cómo van a ser los planes de pagos, cuánto tendrá que pagar cada plantista. Sí, eso se va a decidir en esa reunión, bueno, se les va a informar cuáles van a ser las opciones de pago y, bueno, y ahí ya una vez que los vecinos se comprometan, tengan el compromiso de pago, bueno, ya se arrancaría con la obra. ¡Gracias!